Ah, 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 ah Estamos hablando en portugués, nos demos calor más, nos suamos fresh Tropical como Brasil, en la ibérica fumando hachís Todo está fresh, todo está clean, aunque me cueste verlo así Agradecido a mis hermanos, obligado no muerdo su mano Que vivo fresh, que vivo clean, aunque todo esto sea una shit Vale, estudo en ritmo carioca, pido silencio, calla la boca Que huele peste, se han hecho caca, si habla la espalda le toco la cara Veo a muchos que van de perfectos y no llegan ni a puta tara Esto es la guerra, saca la espada, solo tú crees que consigue granadas A ritmo de funky, digo lo que siento, que yo soy muy punky, pero así me expreso Muchos llevan cresta y visten de negro, otro vivimos, pena el luto va por dentro A ritmo de funky, digo lo que siento, que yo soy muy punky, pero así me expreso Muchos llevan cresta y visten de negro, otro vivimos, pena el luto va por dentro Do Brasil, do Brasil, estamos hablando en portugués Nos demos calor, mas nos soamos fresh Do Brasil, do Brasil, estamos hablando en portugués Nos demos calor, mas nos soamos fresh